Se registra primer femicidio en 2024 en la región del Maule. La Brigada de Homicidios de la PDI realizó pericias tras encontrar a la madre y a su pareja sin vida con heridas de arma blanca y posible suicidio. Lamentablemente y de manera muy trágica nos enteramos hoy día en la mañana como institución de la muerte de Lorena, de esta mujer de 58 años de edad que fallece, todo se indica a raíz de las manos de su pareja o expareja, agredida brutalmente con un arma blanca. Nosotros lo primero que hicimos fue coordinar con fiscalía y con las entidades con las que nosotros coordinamos toda la situación legal, administrativa y posterior a eso tomamos contacto con Bruno, su hijo. Volvemos a hacer el llamado que nadie está en derecho de quitarnos la muerte, de quitarnos la vida, tan solo por el hecho de ser mujer. Lamentamos efectivamente el hecho, sobre todo hacia la familia, así que nuestra condolenza a toda la familia que está vinculada justamente a la víctima y sobre todo reiteramos constantemente, la denuncia es parte importante jurídicamente pero también en la protección de todas las mujeres que viven situaciones de violencia, sobre todo considerando que los procesos tienen que ver primero en la prevención, que es un tema que nosotros estamos trabajando constantemente con la ciudadanía, la campaña, si es mi problema y llegar a cero es parte de nuestra sociedad. La fiscal de turno, Loreto Escobar, informó que el hijo de la mujer descubrió el trágico escenario al no poder contactarla para viajar a Talca. En este caso lo primero es lamentar profundamente la pérdida de la vida de Lorena, reiterar nuestro llamado a la prevención, a avanzar hacia la protección total de las mujeres primero, pero también de todas las diversidades. Nosotros estamos avanzando hacia todo tipo de agresión, hacia el grado cero, el programa Agresión Cero y también por cierto, si es mi problema, son muy importantes para nosotros, lo decía la Seremia, estamos trabajando en una política regional que nos permita bajar los niveles principalmente de violencia de género, de violencia interdomiciliaria, los delitos que se producen al interior de las puertas de los hogares son cada vez más determinantes. Este caso representa el primer femicidio de la región del Maule y el segundo a nivel nacional en 2024. Autoridades revelan que la mujer de 59 años sufrió un ataque homicida con arma blanca, presuntamente por su pareja de 66 años, que luego se habría suicidado. ¡Gracias! ¡Gracias!